Hola a todas, ¿cómo están? Hoy día les traigo un nuevo video tipo haul, me compré unas cositas en la página de Kim Kardashian, que sería la marca SKIMS. Ustedes ya me han visto un video anterior, bueno les voy a dejar por acá obviamente el link directo para que puedan ir a ver si es que no habían visto ya ese video. Compré por primera vez para probar, para ver cómo llegaban las cosas, si se demoraba poco, si era buena calidad, todas esas cosas. Y como me enamoré tanto de la marca dije ya voy a pedir nomás la ropa porque en verdad es ropa que me gustó de primera, siento de que la calidad era tan buena que dije esta ropa vale la pena y me volví loca. Después me empecé a comprar y se me hizo una obsesión. Así que sí, el paquete es más o menos grandecito, prepárense porque este video va a ser un poquitín largo. No creo que les moleste porque en verdad es ropa y es súper rico ver ropa, a mí por lo menos me gustan los hauls de ropa. Siento de que cuando me recomiendan una marca buena puedes como ver más o menos cómo le queda a la persona y tú más o menos te imaginas en tu cuerpo, algunas te sirven de referencia. Hay muchos, muchos, muchos videos de Skims en YouTube, se hizo súper popular. De un día para otro como que explotó, explotó. De un día para otro como que la tienda explotó de manera online y física también. No les quiero dar más la lata. La colección que yo pedí es la colección Cotton Rib. Yo estaba esperando hace mucho tiempo que llegara esta línea o que se hicieran como un restock. Resulta que ahora lanzaron unos colores nuevos, entonces yo dije ya, mejor. O sea, hicieron restock de las cosas y además lanzaron colores nuevos, así que me tienes mi tarjeta en tus manos. Vamos a partir abriendo esta cajita. Necesito una tijera por aquí. No lo había podido abrir, no lo había querido abrir tampoco porque yo dije necesito abrirlo en cámara. Me estaba ganando la emoción y me picaban las manos por abrir, pero necesitaba hacer esto online. Necesitaba hacer esto en cámara. Así es como luce la cajita. Vamos a ver si alcanzo a enfocarla hasta allá. Así es como vienen las cositas. Al principio acá en la tapa tienen el logo de Skims. Después abajo trae todos los pedidos. Vienen como con esa cosita. Está como toda la ropa envuelta en la parte del medio y los contornos están como esas modelos con sus cuerpos hermosos. También viene este papelito donde, igual que la vez pasada, no trae precio, pero sí viene el detalle de cada cosa que uno compró, desde dónde vino, dónde llegó, la talla, la cantidad. Acá abajo las políticas como para devolver el producto. Eso lo vamos a dejar por allá. Así que sí, así es como luce todo. Me carga esta parte donde tengo como que abrirla y sacarle el scotch que viene en esta parte de acá. Porque en verdad es tan bonito. Pero no importa, esperé por esto. Ay, a eso me refiero, ¿ven? Que uno lo rompe. Pero no importa, sí, es parte como del producto. Igual es como fácil porque tú como que esto lo tiras. Y tienes acá todas las prendas. Ármense de ánimo porque en verdad son muchas prendas. Debo decirles que sí me volví loca. Esta es segunda vez que compro y de verdad no pensé gastar tanta plata. Voy sacando así al azar. Porque en verdad no sé, no viene como en un orden específico y se ve como más o menos el color y todo. Pero una vez que ya tenga los conjuntos puestos, ahí los van a poder apreciar y todo eso. Así que vamos a partir con la primera prenda. Esta, acá sale el nombre de lo que es. Este es el Cotton Plunge Bralette en tono Sud. Es la talla XF. De hecho, ahora estoy ocupando uno de los conjuntos de Skims. Fui a trabajar y ocupé este conjunto. Estuve súper cómoda. Así que me faltaba el sostén porque igual me pedí uno que era como negro básico. Que es el Triangle Bralette. Algo así. Y me están gustando mucho esto porque son como pura tela y en verdad no te hace daño. Y ¡ay! Qué bueno. Creo que no me equivoqué en la talla. Esta es la talla XS. Se ve chiquitito en cámara. Pero el escote es como tan abierto que yo creo de que eso es lo que hace o para mí es lo que me hace verlo como más grande en persona. Tiene acá una bandita con cuatro. Cuatro, claro. Con cuatro niveles como de... Para que ver si te aprieta o no te aprieta y eso. Y eso lo encuentro bacán porque no todos los bralettes vienen con esa opción. Algunos de repente te queda suelta esta parte. O de repente te queda suelta la parte como de la copa. Así que esta es la talla XS para que tengan más o menos una referencia. Yo pedí chiquitito. No tengo como tanto. Entonces una talla chiquitita para mí me va a venir bien. Quería hacer como el match completo de todo el outfit porque ya me había comprado todo esto en el tono azul. Pero me faltaba este. Así que este va a llegar a completar mi colección. La bandita de acá es como... ¿Se han dado cuenta las banditas que vienen como en las calzas? Esa parte como una pretina elástica. Ya. De eso está hecho. Y acá adelante pueden ver el logo de Skins que dice ahí. Ay, estoy súper contenta porque esta es como rib. Que es como cuando tienes una tela como muy elasticada. Tiene como unas pequeñas líneas ahí. Así que si me tinga que esto va a ser súper cómodo. Por la parte de adentro tiene como una telita maya. Como para la transpiración yo creo. Y eso para que pueda como respirar la zona. Vamos a dejar eso por allá. Eso fue por el color sud que sería el color negro. Vamos a empezar yo creo con el tono rosado. Eso sí voy a hacer. No voy a ir como igual, igual, sostén, sostén. Sino que voy a ir por color. Así no me pierdo. Ya. Estos los pedí en una talla más de los que había pedido la vez pasada. La vez pasada me pedí unos en negro. Bueno, en el tono azul. Pero siento de que esta bandita como que al paso del día. Al principio no me aprieta tanto. Pero sí al paso del día siento de que me estrangula un poquitito. Inclusive porque llegan a la altura de la cintura. Siento que me apretaban un poco. Un poquitito harto. Entonces como que me los bajaba. Y era como. Entonces yo decía. No sé. Quizás una talla más. Así que este me lo pedí en talla S. Este es en el color Rose Clay. Este es uno de los colores nuevos que salió. Y me gustó mucho porque es un rosita para lo viejo. Medio como oxidado. Así que este me lo pedí en talla S. No quise volver, como les digo, a pedir XS. Porque no sé por qué. Pero la otra me quedó medio apretada. Entonces quiero algo como un poco más de comodidad. Entonces por eso me pedí esto. El tiro se ve largo, sí. Pero es porque estos van como muy a la altura de la cintura. Pero me gustó mucho. Acá adelante, igual que en el video anterior. Dicen Skims. Vienen con esa bandita elástica. Estos son comodidad pura. Y se los digo yo porque de verdad. Cuando estábamos como encerrados en la casa. No paraba de ocupar los conjuntos de Skims. Y quería más. Entonces por eso como que dije. Ya necesito más. Porque no podía ser de que siempre esperar el día. Para ocupar el conjunto de Skims. Ya. Mañana me lo voy a poner. Y era como. Ya. Y hoy. Hoy pasaba mañana. Entonces yo decía. Pucha quiero estar todos los días cómoda. Y estos me ayudaron bastante. Bueno. Los negros. Por los que me había comprado. Es el Cotton Reef Brief. Por si acaso. Bueno. En todo caso. En la descripción. Les voy a dejar el nombre de cada cosita. Para que puedan ir más fácil. Si es que lo quieren comprar. Y eso. La siguiente prenda. En el tono Rose Clay. Me la compré. En talla XS. Y es. Este no lo tenía. Ese es el Cotton Reef Boxer. Es un boxer técnicamente. Pero. Para mujer. Así que. Ay. Me encanta. Porque. No lo pude comprar la vez pasada. Estaba totalmente agotado. Y no hicieron restocking. Una vez lo hicieron. Y no alcancé a comprar. Se agotó en minutos. Entonces. En verdad. Es una locura. Estos. Me los pedí. En la talla XS. Porque. Vi varias reseñas. Y las niñas decían. De que. Estos. Por ejemplo. Las niñas que decían. No. Yo me compré talla XS. En lo que son los boxers. Entonces. Yo decía. Pucha. Igual. Si es que la niña le queda. A ella más o menos como yo. Ya. Listo. Me los voy a comprar. Como los calzoncitos. Ya me los había ocupado. Ya los había comprado. En talla. XS. Y sabía que me quedaba un poco apretado. Por eso subí una talla. Pero dicen. De que estos ceden bastante. Así que. Por eso dije. Ya una XS. Porque si cede. Igual me va a seguir quedando bien. Se ven así. Y me encanta. Porque. Que hayan dicho. Así como ya. Un boxer. No tiene por qué ser para hombre. Y esto es. De verdad. Como les vuelvo a repetir. Es comodidad pura para mí. Son súper. Súper. Elásticos. Si los estiras demasiado. Como que puedes ver a través de. Pero calculen que es una tela algodón. Finita. Pero si se estira mucho. Puede ser de que se trasluje un poco. Pero por lo general. Si lo ves así. Me gusta también el hecho de que tenga como esa parte adelante. Como ese tejido. Como en línea así. Porque no sé. Siento que eso es un detalle súper bonito. En verdad. En la ropa. Lo siguiente que estoy viendo por acá. Este es la polera. Esta es de la línea de algodón. No me quise comprar este mismo. Quiero probar como la línea de algodón. Las poleras. Entonces quería como una polera básica. Pero distinta a esta. Que tuviera como ya manguitas un poquitito más cortas. Pero que sí tuviera como la manga. Porque de repente no quiero como mostrar hombro. Y quiero como algo tapado. Esto. Esto se siente algodón. Nada que decir. Y el olor. Qué rico. Ya. Esta es la polera. Me la pedí en talla XS. Creo. Sí. En talla XS. Planeo ocuparla con el boxer. O con el plunge. Que es el bralette. O también lo puedo ocupar este. Con un par de jeans abajo. Y también encuentro que es un básico bacán. Porque miren el tono. Es como rosado. Pero sigue siendo súper neutro. Y de hecho. No sé si se alcanzará a notar. Pero en esta parte. El corte de la polera es así. Y así. Entonces como que. De verdad siento de que. Kim quiso hacer una línea. Completamente como para que se te molde. O como para que se te vean como más las curvas. Y eso lo encontré súper bueno. Como que no había visto que alguien sacara como una línea. Tan personalizada. En esta parte de acá. Dice de que es 90% algodón. Y 10% elastano. Y este es la siguiente prenda. Este es el Cotton Rib Thermal Legging. Este también ya lo tengo. Pero en el color sub. En el negro. Así que vamos a ver qué tal el Rose Clay. Lo quiero ocupar junto. De repente. Quizá la parte de abajo. La calza rosada. Y la parte de arriba por ejemplo. No sé. Por la polera negra. Y también puedes hacer como match. O los puedes ir mezclando. Este lo compré en talla XS. Porque efectivamente. A mí la calza en XS me quedó bien. Las piernas no me apretan. Esta parte de acá tampoco. Por algún motivo. Los brief. Que son como los calzoncitos subidos. Quedan más apretados. No sé por qué. Pero esta bandita de la calza. Al menos a mí no me quedó apretada. Súper súper elástico. Y me encantó el color. Es igual a la otra. En esta parte de acá. Viene como arremangadito. Viene como literalmente. Literalmente un puño. Una manga. Acá obviamente. El nombre Skims. Me encanta. Me encanta. Cada detalle que le pusieron a esto. Ah. Y esta también. Viene con el detalle. Acá. Como de. Imitando a los boxers. Ven que los boxers. Como de hombre. Tiene puesta. Como el tejido así. Ay. Estoy como súper emocionada. Y el siguiente. Es el último. En rose clay. Que sería. El cotton plunge bralette. En la talla XS. Es exactamente. Igual. Al. Al negro. Que me pedí. Pero obviamente. En este tono. Yo lo quiero de repente. Mezclar con la calza. Por ejemplo. Ponerme esto. Y la calza. O este. Y el boxer. Como para andar en la casa. Y eso. Así que. Ay. Me encantó este color. Sé. Como que me va a sentar súper bien. Porque me gustan como los rosaditos. Como les decía. Es exactamente. Igual al anterior. Así que no sé. Si vale la pena. Como decirles. Más detalle. Viene acá. Con una cosita como ajustable. Así. Lo pueden hacer como más arriba. O más hacia abajo. Ustedes ven. Es una colección súper bonita. Según yo. Un color súper especial. Y se agotó casi al tiro. O sea. De verdad. Es un color súper como pedido. Vamos a pasar a la siguiente prenda. Ahora ya nos pasamos al color. Como más plomo. Este se llama Heather Gray. Esta es la. Ah. Esta es la polera de algodón. Me pedí. Y esas dos poleras me parece. La Rose Clay. Y esta que es en Heather Gray. Y Skims hace como muchos tonos como nude básicos. Que no he visto en otras marcas. Como que hay otras marcas que hacen nude. Pero son como muy estándar. Y este tiene como una variedad gigante de puros nudes. Esta es la polerita. Ay. Me encanta. Porque yo tengo varias calzas plomas. Entonces podría ponerme cualquier calza incluso. Y esta encima. Es súper súper elástica. Viene con la misma forma que yo les decía. Como bien acinturada. Obviamente. Si no les había dicho. Talla XS. Y. Y sí. Me gusta. Es como. Siento que es un gris clarito. Súper súper amigable. Y. Y estoy contenta. Esta. También. Al igual que la otra. Me compré la colección completa de este color. Y si sacan un color nuevo que me guste. También voy a ir por aquí. La colección. Porque en verdad. Siento que lo vale. Siento que vale la pena. Cada. Peso. Que pagué por esto. La siguiente prenda. Es. El boxer. También en. Light hair grey. Esta es la talla XS. Al igual que. La de Rose Clay. Hermoso. De verdad que. Yo no sé. Si ustedes son amantes. De repente. Del color plomo. O el color gris. Y esas cosas. Y esto lo encuentro. Que es tan básico. Tan simple. Tan delicado. Y bonito. Acá arriba. El logo. La bandita ajustada. Se siente que. Este. Puede ser de que sea un poquitito. Más apretado. No sé por qué motivo. Pero un poquito más apretado. Que el de Rose Clay. El de Rose Clay. Yo lo hacía así. Y como que. Este se estira. Pero el otro era como más fácil. Entonces no sé. Quizás este me quede un poquito más apretado. No me molesta. Porque en todo lo que es esta zona. Es súper elasticado. Así que en verdad no me molesta. Tengo que probármelo. Ese es el tema. Me lo tengo que probar. Y tengo que cachar. Cómo me queda. Bueno. Ahí obviamente les voy a. Les voy a estar mostrando. La siguiente prenda. Sería. Me quedan las últimas tres prendas. Para mostrarles. Voy a tomar cualquiera. Esta es el brief. Que sería como el calzoncito. Que les mostré. Que es súper subido. Y me encanta. Porque dentro de todo. Como que me lo probé con unos jeans. Me puse el otro día. Así como el brief. O el calzoncito. Y sentí que me apretaba la cintura. Y el jeans me hizo tener esa forma más así. Y cosa que no tengo tan marcado. Y como que el calzón hizo todo eso. Entonces como que me besó. Ocuparlo bajo también mi ropa. Que ocuparía para salir eso. Siento que tampoco se enmarca. Y eso pues me gustó. Me gustó ese efecto así. Este sería el calzoncito. También me lo pedí en talla S. Porque había tenido la experiencia. Que el anterior. Me queda un poco apretado. Entonces dije. Ya probemos con un S. Para ver qué tal. Yo creo que con este voy a andar bien. El tiro se ve largo. Pero yo creo que además que. Vamos a estar bien. Si al final esta cosa va como bien así. Viene con las líneas en esta parte de acá. Como les decía. Que ese detalle. Es una de las cosas que me hizo enamorarme de esta colección completa. Ay por eso me gusta tanto. La siguiente prenda es el Cotton Planch Bralette. Igual que el anterior. Igual que el negro. Este obviamente en el tono más gris. Y este también siento que. Igual todos los puedes ocupar así como el jeans. Y el plancha arriba. Y por ejemplo una chaqueta arriba. Y lo que va a quedar hermoso. Como que ya me estoy imaginando. Todos los distintos outfits. Que voy a poder hacer con toda esta ropa. Así es como luce el Bralette. Me gusta mucho. Me gusta esta telita maya que viene acá. Me gusta esta tela. Más conforme que esto. No pueden ver. O sea claramente. Estoy enamorada. Vamos a ver cómo me queda. Espero poder llenar esto. Porque no sé si son como yo. Pero yo no tengo mucho. Entonces lo poquito que tengo. Quiero que me favorezca. Ese es el tema. Hay skims. Me gusta el color gris. Miren de hecho. Tiene un color gris acá. Y un color gris acá. Pero son distintos. Ese sería talla XS. También me compré. Chiquitita para arriba. Y la última prenda que me está. Quedando por aquí. Debe ser la calza. Sí. Cotton Reef Thermal Legging. En el color light. Heather Gray. En el tono. En la talla XS. ¡Ay! Estoy ansiosa. Tengo lleno de estas bolsas. Bueno. Esto nos sirve para hacer el compost. Compost. Creo que se llama. En la casa de repente. Hay gente que hace compost. Y esto lo voy a regalar. Porque hay hartas personas que conozco. Que hacen eso en su patio. Así que eso les va a servir. Y aquí está el legging. La tela es suavecita. Pero que se muere. De verdad. Se muere. Me encantó. Así es como luce. ¡Ay! Me encanta. Es que a mí me gusta mucho el color plomo. Y el rosado. Entonces. Es así. Es súper súper elástica. En la parte de adelante. Pueden ver nuevamente el corte. Acá abajito. Ese puño. Acá. Por si no lo sabían. Iban a comprar. Y no han visto mi video pasado. Acá aparecen las instrucciones. Donde está la etiqueta. Aparecen las instrucciones de cuidado. Así que no sé. Por ejemplo. Este dice que hay que lavar a mano. Al igual que el negro. Yo todas estas prendas de por sí. El único que he lavado en lavadora. Es el Triangle Bralette. Que es este. Que es como de algodón. Liso. Y este se puede lavar en lavadora. Es el único. Pero el resto todo lo he lavo a mano. Porque como que no me molesta. No me molesta lavar a mano. La ropa era poquito lo que tengo. Ahora claramente se me hizo más bulto. Pero no importa. No vale. Así que sí. Eso sería como por cada prenda. Les quise mostrar por cada color. Lo que era. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi haul. Yo de verdad estoy súper emocionada. Por ya empezar a ocupar estas prendas. Por guardarlas en mi cajoncito. Dobladita. Qué bonita. Así que eso. De verdad muchas gracias. Por quedarse a ver este video. Suscríbanse acá abajito. Para que puedan ver cada contenido. Cada actualización que yo hago. Si es que les gustan mis videos. Obviamente. Tengo videos de un poco moda. Cómo comprar en esto. Maquillaje. Rutinas de cuidado facial. Así que. Vamos a ir actualizando a poquito el canal. Porque hay varios de esos videos que ya están medio antiguos. Así que hay que actualizar eso. Yo me despido por acá. Les dejo un abrazo gigante. 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 Un beso también para ustedes. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!